Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba hallándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el manillo, soy el mental Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo acelerar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga que estás al odio Para que te acordes si no estás conmigo Despacito, quiero desolarte a besos despacito Firmo las paradas de tu labirinto Y hacer de tu cuerpo, de tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres hacerse a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza en su rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Es que esa belleza en su rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga que estás al odio Para que te acordes si no estás conmigo Despacito, quiero desolarte a besos despacito Firmar las parades de tu labirinto Y hacerle tu cuerpo de tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres hacerse a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito, vamos a hacerla una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quiera contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Que le cene sea mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito, quiero respirar tu cuero despacito Deja que te diga que estás al odio Para que te acordes si no estás conmigo Despacito, despacito Gracias.